Amigos de SPR Noticias, nos encontramos en Jiquipilco, Estado de México, donde hace unos días dio inicio lo que es la Expo Feria del Pulque, donde poco más de 20 productores de esta bebida tradicional mexicana elaboran los famosos curados al gusto de los visitantes y los turistas que llegan a esta zona. Acompáñenos a saborearlos. ¡Qué chulos magueyes dando aguamiel en primavera! Se parecen a los labios de mi amada La Güera, dice este verso popular de la región. Y en efecto, esta chulada de sabores han sido el pretexto para que muchos turistas vengan a Jiquipilco a saborear los curados de Pulque. Jiquipilco es un pequeño municipio ubicado al norte del Valle de Toluca y aquí la vocación principal es la agricultura. Y los hombres y mujeres del campo han encontrado en la producción de El Pulque una de sus principales fuentes de ingresos. Vestido como los auténticos tlachiqueros, don Ascensión trae su traje de manta con un hallate de fibra de maguey en la espalda y un peculiar recipiente para guardar el aguamiel. A dignos de la tradición pulquera de aquí de Jiquipilco, ¿cuándo surge, cómo nace, qué tan popular es? Pues lo del Pulque es muy importante en mi municipio porque desde los ancestros y antepasados, que eran una verdadera bebida de los dioses, los abuelos, nuestros padres lo trabajaron, nos lo dejaron sembrado a nosotros, lo seguimos produciendo. También las mujeres se han convertido en unas expertas en el arte de la preparación de curados. Por su sabor, por lo que sabe y por lo que es, ¿no? Un ejemplo, puede ser el de fresa, el de fresa también está muy rico, pero pues el de apio es naturalito, igual lo mismo sabe muy rico. Aquí existe una amplia variedad de sabores para todos los gustos. Hay curados de guayaba, mango, zarzamora, plátano, mamey, fresa, la lista es interminable. Mire, yo preparo los curados diferentes sabores, ¿por qué? Porque mucha gente quiere probar diferente, ¿por qué no los mismos? Por decir la zarzamora, casi nadie la trabaja. A ver, vemos que la zarzamora aquí, le han pedido muchos de zarzamora, muéstrenos la zarzamora. De zarzamora, hay de mamey. De mamey, de mamey, de nuez, de coco, de apio, de fresa, de guayaba, mango. Estos instrumentos son indispensables para la extracción de la bebida mexicana. Don Agustín Manjarres es un viejo campesino que recorre cada uno de los pueblos pulqueros. El acocote, el bule para el pulque, la jícara, todas estas cosas artesanías que se siembran, lo que la naturaleza nos da. Los sembramos por acá, por Chalma, lado de Chalma. Durante una semana, el pulque y sus curados se ofrecerán en las principales calles de Jiquipilco. Se prevé la llegada de más de 10 mil turistas, los cuales dejarán una derrama económica superior al millón de pesos. Marisol González es la mujer que dirige las riendas del municipio desde enero pasado. Nos platicó que busca hacer los cimientos para que Jiquipilco sea un municipio con visión turística. Tenemos siete años dándole este realce, aprovechando la feria de nuestro santo patrono, el señor de Jiquipilco. Desde hace siete años se realiza aquí en Jiquipilco la expoferia del pulque. Y hoy, como nueva administración, administración 2016-2018, no quisimos dejar pasar esta actividad que para nosotros es un buen pretexto para rescatar nuestras tradiciones, para poner en práctica todo lo que nuestros productores nos han ido heredando a través de generaciones. La idea es promover el turismo de la región. Pues como ya nos mencionó la presidenta municipal de Jiquipilco, la expoferia del pulque concluye el próximo domingo 20 de marzo, donde se espera la afluencia de poco más de 10 mil visitantes. Hasta aquí nuestro reporte, regresamos los micrófonos al estudio. ¡Gracias!